Evangelio de hoy, viernes 11 de noviembre del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos, Lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en la arca Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, Sembraban y construían Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas Y el que esté en el campo, no mire hacia atrás Acuérdense de la mujer de Lot, quien intente conservar su vida, la perderá, y quien la pierda, la conservará Yo les digo, aquella noche, habrá dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro abandonado Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada Entonces los discípulos le dijeron, ¿Dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió, Donde hay un cadáver, se juntan los buitres Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Amada familia, pongamos atención en los siguientes cuatro puntos de reflexión Para tratar de obtener una enseñanza para nuestra vida En el primer punto de la reflexión, pensemos en estas palabras Entonces vino el diluvio, y los hizo perecer a todos Llovió fuego y azufre del cielo, y los hizo perecer a todos Hay que vivir bien, el asunto está en lo que entendemos por vivir bien Si no tomamos el parámetro correcto, corremos el riesgo de creer que depende de cada uno Es decir, de caer en el relativismo Tan en boga en nuestro tiempo, donde todo el mundo hace lo que le viene en gana Y siempre encuentra argumentos que lo justifiquen Pero nosotros, como buenos católicos, tenemos una sola pauta a seguir El modelo perfecto No se trata de gustos u opiniones Ni de lo que le parece a uno u a otro Sino de oír y seguir al Señor Él es el modelo Entonces debemos preguntarnos ¿Qué cosa será para el Señor vivir bien para imitarlo? Pues no es ni de cerca Lo que nos presenta el mundo actual Como los estereotipos de la buena vida, las modas y las nuevas ideologías que nos venden una idea falsa de libertad Lo que nos pide Jesús no se trata de pasarla frívolamente bien Recostándome en la pobreza y miseria de otros No se trata de velar por nosotros mismos con intereses egoístas Sino que te importen los demás No es el hedonismo, el placer, el disfrutar al máximo todo lo que se presenta por delante Sin importarme nada más Esa no es la visión de Jesucristo ni el modelo de vida al que debemos aspirar Porque el mundo se va a acabar Ese modelo solo conduce a la muerte Y Jesús ha venido para que tengamos vida en abundancia En el segundo punto de la reflexión Pensemos en estas palabras Quien intente conservar su vida, la perderá Y quien la pierda, la conservará Las razones para vivir que nos da Jesús Son diametralmente opuestas A las que nos propone el sistema utilitarista, superficial, relativista, hedonista e inhumano En el que vivimos En el que se rinde culto al dinero, a la acumulación, a la riqueza, a la frivolidad, al egoísmo Y por lo tanto, al término de la vida Tenemos que salir de allí Abandonar este modo de pensar y vivir sin mirar atrás Pero, dejar de mirar atrás Implica un acto de fe Significa abandonarse a los designios de Dios Al camino que Jesús nos propone Oírle y ponernos en camino Haciendo lo que nos manda Como Lot, que se le ordenó salir Sin mirar atrás Eso es lo que el Señor espera de nosotros Que dejemos de evaluar Que dejemos de evaluar Que dejemos de medir y sopesar la conveniencia De seguirlo De dejar todo lo que este mundo nos propone Y lanzarnos decididamente por lo que Él nos manda Porque eso es lo que nos conviene Eso es lo correcto Este es un cambio vital, determinante Si no fuera así Jesús no nos hubiera dicho Que hay que nacer de nuevo Es por ello que se nos dice Que el que intente conservar su vida La perderá Y quien la pierda La conservará Entonces, no es como muchos proponen Que debemos vivir y ser felices Si esto significa ser indiferente Con el sufrimiento y las desgracias De nuestros hermanos En el tercer punto de la reflexión Pensemos en estas palabras Aquella noche habrá dos En un mismo lecho Uno será tomado Y el otro abandonado Habrá dos mujeres moliendo juntas Una será tomada Y la otra abandonada No se trata de gozar de espaldas A Dios y al prójimo No nos confundamos No es que no podamos ser felices Todo lo contrario Dios quiere que seamos felices El punto está En donde está la felicidad La mayor parte del tiempo La buscamos donde este sistema Nos dice que está Lo cual es un engaño Porque a este lo único que le interesa Es que nos salvemos a nosotros mismos Sin que nos importen los demás Este no es el camino propuesto por Jesús Es más, es irreconciliable con Él Inevitablemente llegará al fin Cuando menos esperemos Y no necesariamente el fin de la tierra De la humanidad o del mundo Que podrían llegar en cualquier momento Como llega un terremoto Una luz Un asteroide Si no el fin de nuestras propias vidas Que llegará como un ladrón Como un accidente En el momento menos esperado Hoy estamos Y mañana o más tarde Nos están velando Esa es la realidad Conviene tenerla presente siempre No para temorizarnos Sino para hacer siempre lo correcto En el último punto de la reflexión Pensemos lo que tenemos que hacer nosotros Ante el inminente fin Que se aproxima Se puede hacer el bien siempre Eso es lo que nos dice el Señor Y hacer el bien Podemos reducirlo A cumplir con los dos mandamientos Que Jesucristo Nos da como el resumen de la ley Y los profetas Amar a Dios por sobre todas las cosas Y al prójimo como a nosotros mismos Esto es lo que tenemos que reflexionar Evaluar y seguir Si Dios mismo nos lo dice Es porque es lo correcto Lo que pasa es que no le creemos O peor aún No creemos en Dios Entonces Si que nos encontramos Ante un grave problema Porque tendremos que seguir a alguien O proponer nuestro propio camino Y la verdad Es que no estamos preparados para ello No es un buen consejo Ignorar a Dios Como para un niño No es buen consejo Ignorar a su padre Lo sensato es oírle Y hacer lo que nos manda Para aquellos que nos resistamos a creer Vino Jesucristo Y se manifestó como hijo de Dios No es solamente que lo dijo Sino que nos lo probó Allí están Los testimonios de todos los milagros que hizo Incluyendo su resurrección Ahora con las siguientes preguntas Cuestionemos nuestro proceso de conversión A la luz de la palabra meditada ¿Cómo es mi actitud Ante las palabras del Evangelio? ¿Cómo hago para vivirla activamente? ¿Cómo me puedo preparar Ante el inminente fin que nos anuncia el Maestro? ¿Qué puedo hacer para que se haga la voluntad de Dios en mi vida Más plenamente? Oremos Padre Santo Aparta de nosotros la necedad De creernos autosuficientes Aparta la soberbia Haznos humildes Sencillos Y valientes Para vivir el Evangelio Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor te bendiga abundantemente en este día En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención en los comentarios Y activar la campana de notificaciones Para que todos los días recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día lleno de bendiciones Somos Red Católica Deseándote un día lleno de bendiciones